Se lo voy a dedicar fundamentalmente a Denis Cortés y a todas las víctimas de la represión y la dictadura de Piñera. Así que permítanme tener este minuto de mi lado. Muchas gracias, señor. El minuto, señor. Muchas gracias, señor. El minuto, necesito mi minuto. El minuto es para hablar, el mensaje está entregado. Bueno, entonces termino con el tiempo que me queda. Señor José, termina, sí, por favor. Tenga la bondad. No, tengo la bondad. ¿Ya? Bien. Destitución de Piñera y cárcel para él y para todos los que han metido las manos en la corrupción y en la represión a los trabajadores y al pueblo, no a la militarización de la Araucanía, del Guadmaco. Ahí me sobró tiempo. Muchas gracias.